Angie Rigueiro, dueña de un físico espectacular, esculpido a base de ejercicio y yoga, es un conocido rostro en nuestro país por su trabajo en los informativos de Antena 3, primero al frente de las noticias de la mañana y ahora en los deportes, labor que compagina con sus tareas como profesora universitaria, empresaria y directora de Aprendiendo a Comunicar, unos cursos de comunicación y coaching que ella misma ha fundado. Versátil, tenaz, constante, disciplinada, con una naturalidad apabullante y un físico propio de una modelo profesional, la presentadora seduce a la cámara con su felina mirada. Amante de la moda, siempre llega a un entente cordial con la estilista de Antena 3 que la ayuda, marcándole un poco el estilo pero sin que la presentadora renuncie a su propia personalidad. Apasionada del periodismo y la comunicación, Angie Rigueiro consigue enganchar a la audiencia en cada una de sus apariciones. Compl pistos. Música 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 ¡Gracias!